El cambio climático ya es una realidad. La naturaleza nos avisa que continuar por el mismo camino que nos llevó hasta aquí ya no es una opción. Necesitamos escucharla y cambiar el rumbo. En los países del cono sur en América Latina, contamos con un potencial único para trazar un camino de desarrollo limpio que nos asegure un futuro sostenible e inclusivo. Estamos apoyando iniciativas innovadoras y ambiciosas de estos países. En Argentina, financiamos la descarbonización de la matriz energética, expandiendo la capacidad de generación y transmisión de energía eléctrica renovable, reduciendo el uso del diésel y promoviendo la eficiencia energética. Apoyamos también la utilización de inteligencia artificial y Big Data para reducir en un 30% el uso de agua en el riego agrícola industrial y nos comprometimos en la reforestación de 1.600 hectáreas con especies nativas. En Brasil, financiamos soluciones sostenibles para el desarrollo de su producción agrícola y la mejora de la calidad de vida de las familias que dependen del campo, contribuyendo a la seguridad alimentaria global. Apoyamos también la transformación del mercado de alquiler de autos con la incorporación de vehículos eléctricos y estamos fortaleciendo el ecosistema emprendedor en el campo de la bioeconomía. En Chile, apoyamos la implementación de su red de áreas marinas protegidas, la quinta más grande del mundo. Financiamos el diseño de más de 120 soluciones para enfrentar las sequías en las cuencas de los ríos Maipo y Maule e impulsamos la reactivación turística y la innovación para la conservación de la icónica reserva natural de Torres del Paine. En Paraguay, 110 familias de la comunidad indígena y mestiza de Puerto Esperanza ven hacerse realidad la construcción de una planta de energía solar fotovoltaica que les dará acceso permanente a electricidad. También apoyamos empresas innovadoras que utilizan tecnología de punta para mejorar la productividad y la eficiencia hídrica de fincas familiares. Y en Uruguay, brindamos nuestro apoyo para que la acción climática sea un criterio central en la política pública y en la toma de decisiones sobre presupuesto y política financiera, macroeconómica, tributaria y comercial. Y en el ámbito educativo, con nuestro apoyo, escuelas uruguayas usan energía limpia para iluminar y calentar agua y reducen su consumo de electricidad. Sabemos que responder al cambio climático es, quizás, el mayor desafío al que jamás nos hemos enfrentado. No tenemos alternativa. Es el momento de actuar y las iniciativas que hoy apoyamos desde el Grupo BID en el Cono Sur y todas aquellas que están por venir demuestran que podemos apoyar a cambiar el rumbo a tiempo y mejorar así la vida de nuestros ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.